En primer lugar, quiero dirigirme y dar apoyo a todos los compatriotas que han visto o que pudieron ver visto que ha fallecido un padre, una madre o un amigo. Nos solidarizamos con ellos, pero no solamente queremos dar apoyo a las familias, sino que queremos dar muy especialmente, en nombre del Gobierno de España, aliento a todos los profesionales de la sanidad, una vez más, a todos y todas ellas, a los facultativos, a los celadores, a las celadoras, enfermeras, personal, auxiliar, a todo el personal sanitario que se está dejando la piel en nuestros cuidados, también a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, a las fuerzas armadas, como se ha dicho, y a las fuerzas también de seguridad del Estado, y a todos los trabajadores y trabajadoras que, insisto, están cuidando de nuestro pueblo. El Gobierno agradece, sinceramente, vuestro trabajo. Quiero decirles que, de esta crisis, vamos a salir del ejemplo de estos profesionales. Vamos a salir apoyando y con más derechos a los trabajadores, con un tejido productivo más fuerte y, sin duda, cuidando a nuestro pueblo. Estamos convencidos de que esto va a ser así. Como se ha dicho, las medidas que nos ha encargado el presidente del Gobierno tienen que ver con endurecer el confinamiento al que ya estamos sometidos durante estos días. Tenemos un cometido fundamental y es guiarnos por el interés general. Y les comunico que el Gobierno de España prioriza el interés general por encima del interés particular. Y también les quiero comunicar que no vamos a aceptar presiones de ningún tipo en orden a alterar este confinamiento que, en estos días, va a ser más duro. Interés general por encima de los intereses particulares. También les digo que el objetivo de incrementar el confinamiento tiene que ver con una misión del Gobierno de España y con una misión de nuestro pueblo. Tenemos que conseguir una movilidad absolutamente reducida, una movilidad que tenga que ver con la conversión de todos los días de la semana en domingos. Necesitamos la restricción de movilidad de un domingo y tenemos una gran oportunidad en estos días de Semana Santa para poder hacerlo, si me permiten, con una mayor facilidad. También quiero decirles que en esta tarea no estamos solos. El Gobierno de España no está solos. Estamos en Europa y necesitamos, como está haciendo nuestro presidente, con firmeza, una Europa más fuerte. Necesitamos, obviamente, liderar el proceso de la Unión Europea a modo de un plan Marshall, como se ha dicho, pero en este caso liderado por los europeos y por las europeas. Pero una Europa, además, en la que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de los pueblos europeos tienen que salir fortalecidos. Si no es así, el proyecto europeo seguramente servirá de poco. Por tanto, seguiremos peleando para que el proyecto europeo sirva para todos y para todas nosotras. Como ha dicho la ministra portavoz, estamos legislando, creando ex novo un permiso retribuido y recuperable. Voy a pasar a resumir los objetivos de este permiso. Este permiso se va a aplicar para aquellos trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están desarrollando algún tipo de actividad. Pero no se va a aplicar, como hemos dicho ya, para esos trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo a distancia o bien por medio del teletrabajo. Tampoco se va a aplicar a aquellos trabajadores y trabajadoras que ya están sujetos a un ERTE. No se va a aplicar, obviamente, a los trabajadores y trabajadoras que estén sujetos a un procedimiento de incapacidad temporal y, por supuesto, lo que tiene que ver con las bajas de maternidad y paternidad. He de decirles que es un permiso retribuido en el que todas las partes ceden. Los empresarios, en este momento, tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras. Pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos. Pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria hasta antes del 31 de diciembre las horas que hoy pasamos a no trabajar. También es cierto que hablamos de un periodo de 15 días, pero en realidad estamos hablando de un periodo tan solo, como ha dicho ayer el presidente del Gobierno, de ocho días laborables. Aquí el margen que tenemos, insisto, es claro. Nadie pierde derechos. Los trabajadores y las trabajadoras cumplirán con su misión en el puesto de trabajo y tendrán que cumplir con las horas que tienen fijado cada uno de sus convenios colectivos. También dejamos un enorme margen a la negociación en cada una de las empresas para que puedan acomodar de manera individual las salidas que prefieran optar. Muchos supuestos que puedan tener que ver con la distribución irregular de jornada, con vacaciones, con multitud de fórmulas. Pero, insisto, van a ser los trabajadores y trabajadoras en la negociación con las empresas las que determinen la fórmula de devolución de estas horas que en el día de hoy no vamos a desempeñar. También he de decirles que la devolución de estas horas debe de cumplir, como saben ustedes, con el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Esto es, en la devolución de las mismas debemos de respetar los descansos, por supuesto, de jornada diarios y, por supuesto, los descansos de la semana. Y, por supuesto, también han de ser compatibles con los derechos de conciliación en el trabajo y en la vida de las personas. En este sentido, creemos que es un permiso que es muy flexible y, desde luego, que permitirá dar salida a estos ocho días de confinamiento. Estos ocho días que, vuelvo a reiterar, debemos de convertir para que sean exactamente un domingo. Termino ya. Este permiso retribuido y recuperable, desde luego, tiene una única misión. La única misión que tiene el Gobierno de España y que debe ser solidaria de todo nuestro pueblo es reducir la curva de contagios de enfermedad. Sinceramente, creemos que, si estos 15 días nos quedamos en nuestras casas con este permiso retribuido y recuperable, sin lugar a dudas, conseguiremos cumplir con los objetivos que nos fijan la comunidad científica. En este sentido, señalar que creamos mecanismos de negociación con los sindicatos más representativos, también con los más representativos en el sector. Y, en el caso de que no hubiera sindicatos más representativos del sector, por ser muy pequeña la empresa, pues, obviamente, sería una comisión creada a tal efecto. El permiso, como les dije, y aquí termino ya, consiste en una devolución de horas que hemos de pautar hasta el día 31 de diciembre. Nada más y muchas gracias el interés general por encima de los intereses particulares. Muchas gracias, ministra.